Pues que la maestra va a llegar a principios de la semana que entra y aquí nos juntamos los padres de familia de la comunidad La Lagunita para presionar para que nos la manden porque quedan que la mandan lunes, pasa el fin de semana y no manda nada y a ver si ahora sí nos cumple. De igual manera hay alguien que se va a hacerse orar para que esta maestra venga a tomar las clases que deben de tener los niños. Sí, se va a hacerse orar el presidente de padres de familia, Guadalupe Reséndez, es el presidente de padres de familia y es el que se va a hacer cargo de la responsabilidad de chequear el maestro. Señora, ¿cuál es el problema que están teniendo en esta escuela? Ya que me comentan que hace un mes no tienen clases con la maestra, ¿cuál fue el problema para que se fuera la maestra? No, pues la verdad no sé cuál sería, pero es que la maestra a veces venía y a veces no, y así, o faltaba. ¿Y qué es lo que están haciendo ustedes con sus hijos que no están asistiendo a clases por falta de maestra? No, pues a nosotros nos da pendiente, porque los niños nomás andan en las calles y necesitamos que vayan a la escuela.